¿Cuál dirían que fue el momento más difícil en la carrera de división minúscula? ¿El momento más difícil? Ha habido muchos, algunos no se podrían, por terceras personas, a lo mejor no se podrían platicar aquí al aire, pero ha habido muchos muy fuertes, pero creo que algunos que te empiezan a pegar como desde a veces temprana edad es no estar en momentos muy significativos en la vida tuya y de otras personas, ¿no? Como cumpleaños, bodas, cumpleaños, funerales, o sea, el de repente decir, este, yendo a la carretera, una vez íbamos en la carretera, íbamos a, si no mal recuerdo, a, creo que a Cumbre Tajín o algo así, y un amigo de nosotros muy querido, muy cercano, en Matamoros había sufrido un accidente, estaba en coma, estaba, y de repente Luque recibió la llamada en la sierra, o sea, en la carretera, ¿no? Y fue como este golpe de, de, o sea, de que era muy, muy cercano de Luque, muy, muy, de los mejores amigos de Luque, y él, su plan era obviamente tocar y poder ir a Matamoros a visitar a su amigo, ¿no? A nuestro amigo, y pues es triste cambiar una visita de hospital por, por un velorio, ¿no? Por un entierro, entonces, esos son simplemente ejemplos, ¿no? Son cosas de la vida que va a decir cualquiera, pues no nada más los músicos, a todos nos pasa, pero, eh, sí son como, como, como estos cambios de vida diferentes, ¿por qué? Porque de repente el mismo oficio te tiene como en cosas como muy, eh, como muy extremas, o no muy extremas, ¿no? O sea, dices, o sea, nuestro círculo, nuestros amigos están pasando por esto, todos ahorita viviendo esto, y tú estás subiéndote a un escenario, escuchando a miles de personas aplaudirte y celebrarte cuando dices, o sea, entonces eso es como lo que a veces es como medio surreal, ¿no? De repente decir, eh, o sea, toda esta buena energía que te están mandando y yo no puedo estar ni siquiera en donde debería de estar, ¿no? O al menos eso es lo que tú sientes, yo debería de estar aquí, ¿no? Yo debería, eh, yo me acuerdo que cuando los primeros pasos de mi hija, yo estaba en España, y su mamá no me dijo hasta que regresé, me dijo, no te dije que había, porque seguramente te ibas a sentir. No, güey, sí, bien mal, güey, claro. Obviamente regresé y, o sea, y dices, no, no pasa nada, pero si me hubiese dicho allá, pues, digo, pues, son cosas, ¿no? Pero, pero, dices, a veces te haces dudar un poco de, realmente tengo que estar aquí, no debería estar en otro lado, no debería de estar haciendo otra cosa, no, me lo merezco, no me lo merezco, o sea, y empiezas a entrar en cositas que, que son como muy, muy dadas a, a, a vivirlo, las personas que tienen como esta vida un poco no tan, tan lineal, ¿no? Con estos altibajos. También yo, yo he visto, digo, pues, ahorita que he hablado ya con más de 270 artistas, pues, sí, siempre a todos les llega esta parte de, ¿realmente valió la pena? Sí. O sea, porque digo, ves los pros y contras, digo, a ver, yo no me imagino lo que es estar frente a cien mil personas, güey, ¿no? Pero en el caso de ustedes, pues, no saben qué bien se siente llegar a la boda de tu mejor amigo. Claro. Exacto. O sea, estar una, estar, o sea, navidad, ¿sabes? O sea, eh, la gente que, que, que hemos perdido como personas muy, muy cercanas, eh, aprendes a valorar mucho eso, ¿no? Aprendes a valorar mucho eso y, y es, y es como lo que te, lo que también le da peso a lo que haces, ¿no? O sea, no, no es simplemente decir, o sea, creo que en algún momento si era, si éramos a veces hasta apáticos, ¿no? Decir como, ah, no mames, seis de la mañana en el aeropuerto, ¿sabes? O, no mames que vamos a subirnos a la van doce horas, o no mames que vamos a, es como, y de repente te empiezas a analizar y, y te empiezas a dar cuenta de lo, de lo, de lo afortunado que eres, ¿no? De lo afortunado que eres y de repente le empiezas a dar peso a eso, ¿no? Decir, ok, no puedo estar en la boda de, de mi mejor amigo, pero, vamos a, vamos a, 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 a divertir a esta, a estas personas, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, que no estamos en la boda, no porque, porque se me olvidó, porque, porque me dio hueva ahí, ¿no? No estamos ahí porque estamos haciendo lo que siempre soñamos que se íbamos a hacer, entonces, eso está. Y ya no lo ves, ¿no? Hace poco un amigo me decía, un amigo que es contador, y me preguntó, ¿cómo te fue en la gira de Estados Unidos? Y le digo, muy bien, pero, cansado, pues, la van, y que, me dijo, cualquier día te lo cambio, tú jale por el mío, cualquier día, no me importa, ¿en qué tan cansado? Y se me aviento veinte horas en la van, no me importa, te lo cambio, ¿sabes? Y es como dice Javier, a veces uno no se da cuenta de, de, pues, de la suerte que tiene uno de, de estar aquí, ¿no? Decía, creo que fue Facundo Cabral, decía, bienaventurado, el que no cambia el sueño de su vida por el pan de cada día. Ándale, tal cual, sí, 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 tal cual, eso te va a ayudar siempre, ¿no? Eso siempre te va a ayudar a, a, a verlo, a verlo objetivamente, ¿no? Creo que eso es lo que te va a hacer longevo, al menos hacia ti, hacia tu persona, es decir, esto que estoy haciendo me nutre, ¿no? Esto es lo que yo quiero hacer, me voy a dormir y me duermo tranquilo sabiendo que, que lo estoy haciendo bien, ¿no? No es la popularidad, no es el dinero, obviamente, el dinero, todo nos sirve y más, si tienes familia, o sea, obviamente, ¿no? Todos queremos tener éxito, dinero, todo, pero en realidad, en la persona, el ego artístico, esa no come de eso, ¿sabes? Esa come de, de realmente decir de, wey, qué buena rola, wey, qué buen show, qué buena esto, ¿no? O sea, como, eso es lo que a ti te, te va a nutrir y de decir, quiero hacer otro disco, a mí realmente me va a decir, vendió bien cabrón el disco, hay que hacer otro rápido para que, o sea, no, más bien sería como, wey, la banda está en un buen momento haciendo rolas chidas, hay que hacer otro disco, eso sí, ¿no? Eso sí, la música sí, no, no el otro, ¿no? No el, la gira va increíble, la extendemos otro año, es como, no, no, yo ya dije que íbamos a hacer un año y después cada quien vaya a hacer lo que quiera hacer, o no, quiero pasar tiempo con mi familia, quiero hacer otra cosa, quiero, en la banda, cada quien tiene diferentes cosas que hacer, que también depende de, 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 de su tiempo, ¿no? Y a veces es padre poder decir, ve y hazlo, ¿no? Y a eso nos ha ayudado a nosotros, o sea, yo vivo en la Ciudad de México, Bela vive en Guadalajara, los otros viven en Monterrey, Luke vive en Monterrey, Richie también, pero, pero, pero se mueven en diferentes círculos sociales, entonces realmente nos vemos todos cuando estamos como división, entonces te da, te da gusto, ¿no? O sea, verte, curarte, ir a rebanarla y eso está, está, está chido, ¿no? Sí, Richie vive en la calle atrás de la mía y nos vemos pues cada dos, tres semanas, ¿no? En el semáforo, en el parque cuando pasamos ahí, pero sí, digo, y por, digo, por lo mismo que dice Javier, es luego está chido ya, más bien, o sea, Richie tenía rato sin verlo y ya lo vía nada más para venirnos a la Ciudad de México, ¿no? O sea, es, es, es sano también, ¿no? Tener esa distancia.